La señora Lourdes Mota, mamá de Ana Bárbara, envía una carta en contra de la pareja o el marido de Ana Bárbara. No puedo responder ni por nadie, ni por mi madre, ni por un hijo, ni por nada, o sea, por un hijo, bueno, si es menor de edad. La señora mencionó, hay muchas evidencias que respaldan los tratos. Con todo el corazón como me ven, ya, 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 ya déjenme tantito en paz, ya bájenle, ¿no? Inclusive, fue expulsada, fui expulsada, violentamente de la casa de mi hija, por defender a mis nietos. ¿Puedo mencionar si sí o sí o no? De verdad, yo sé si les tengo cariño y respeto, pero también aguántenme que hay momentos que son míos, ¿no? ¿Está Ana Bárbara siendo intimidada por su esposo? ¿Realmente es un fatal y mal hombre? ¿Se encuentra en peligro ella y su familia? Cuando el río suena, es porque trae piedras, ¿no creen? Amigos, aumenta la tensión en el intrigante caso del esposo de Ana Bárbara, ¿se acuerdan ustedes que la semana pasada, les platicaba de esta carta que publicó la mamá de Ana Bárbara? Pues ya le agregó más, la señora la subió a sus redes sociales, y ustedes saben que si subes una foto o un mensaje, y así tengas 10 familiares y amigos pues, ya es contenido de dominio público. Y más si eres la mamá de Ana Bárbara, y estás dando declaraciones tan fuertes como las que está dando la señora Lourdes. A ver, la señora mencionó que hay muchas evidencias que la respaldan, y ahora oigan lo que agregó a su carta. Hemos sido agraviados, hemos sido rebajados por este sujeto que está desesperado por silenciar la verdad, es innegable que la pareja de mi hija tiene un historial delictivo y de manipulación, que ha estado tras las rejas en varias ocasiones, ahorita tengo la manera de comprobar que una de ellas fue en el año 2018. También quiero decir, que deseo que haya una solución satisfactoria para todos, y de manera especial que se ponga fin a los agravios a mis nietos, y se detenga también el agravio hacia mi hija, y aprovecho para decir que mi hija no me mantiene a mí, y tampoco mantiene a sus hermanos, temo por mi vida, temo por la vida de mis nietos, y tengo mucho miedo por la vida de mi hija, mi hija está en peligro. Y sí, amigos, todo puede pasar, y bueno, la señora sube la misma carta, y hace más hincapié en que teme que algo le pase a ella, que algo le pase a sus nietos, pero ahora agrega que teme por la seguridad de Ana Bárbara, y dice también la señora, que ha recibido intimidaciones telefónicas, que no le constan de quien sea, pero de alguna manera para ella, es evidente que se trata del esposo de esta mujer. Oigan, la verdad es que lo que dice la mamá, está respaldada con 7 personas más, y pues por lo visto, es ella contra el mundo, o por lo menos contra lo más importante que es su familia, porque olvídense de lo que dicen los medios y de lo que dice el público, olvídense de lo que dicen sus fans, aquí lo está diciendo el hermano, lo está diciendo el papá, también lo dice el hijastro, el hijo mayor, las nanas, y ahora lo está diciendo la mamá, entonces me imagino yo tiene que... a ver algo. Y saben que es lo más triste, que era perfectamente sabido por los medios de comunicación, que el papá de Ana Bárbara recibía una pensión, y cuando no recibía su pensión o se le retrasaba uno o dos meses, Don Antero inmediatamente le hablaba a los medios y estos le sacaban una entrevista inmediatamente a Ana Bárbara, y solo así se ponía al corriente con la mensualidad de su papá. En el caso de la señora Lourdes, la verdad es que la historia entre madre e hija siempre ha sido buena, siempre había sido de mucho cariño, cero conflictiva, nunca ha sido de andar entre dimes y diretes, entonces creo que la señora no tendría ninguna necesidad de salir a inventar una acusación de ese nivel. A Ana Bárbara si le preguntas no te contesta, ella te responde con otra pregunta. Ana Bárbara dice que todos mienten y que ella dice la verdad, pero saben que es lo más lamentable, que se dejó cegar por el amor, y que tal vez pasen muchos años para decir, de mí se acuerdan que estaba manipulada, que no sabía, que no veía y que no entendía, pues amigos, tiempo al tiempo, porque tantas personas no pueden estar equivocadas, y repito, si el chisme viniera del papá, y exclusivamente del papá, posiblemente podríamos decir que es un chisme más, pero la situación es muy diferente. Ángel le decía puras cosas maldas de mi papá. La forma en la que él trataba a mis hermanos verbalmente, pues no, no era la adecuada. Como les digo a ustedes, cada uno tiene sus rollos en su casa, yo tengo los míos, déjenme también yo resolverlos. Así es, José Emilio Fernández Levy, hijo de Mariana Levy y el Pirro, declaró que el actual novio de Ana Bárbara, que estuvo casada con su padre, solamente la estaba utilizando y dio declaraciones bastante fuertes sobre él. Ahora, a través de una entrevista, un amigo de la cantante confirma que varias situaciones que expuso José Emilio son ciertas. Además, reveló otros detalles acerca de la relación entre Ana Bárbara y Ángel Muñoz. Esta persona empezó diciendo en la entrevista que Ana Bárbara está mejor que nunca en cuanto a su carrera profesional, ya que está de gira y que es una mujer muy talentosa. Sin embargo, se sabe que ella no ha estado libre de polémicas. No solamente su hermano interpuso una querella legal en su contra, afirmando que él es coautor de varios éxitos de Ana Bárbara, sino que también José Emilio hizo fuertes declaraciones sobre su actual pareja llamada Ángel Muñoz. Sobre estas declaraciones, esta persona, que prefiere mantenerse en el anonimato, confesó que Ana Bárbara está muy decepcionada, que jamás creyó que algo así le pudiera suceder. Mientras tanto, comentó que también, con lo de José Emilio, ella está asegurando que él solo está diciendo cosas que no son ciertas. Al parecer, el novio de Ana Bárbara llegó a su vida siendo un caballero encantador y muy cariñoso, y toda la familia de Ana Bárbara lo adoraba. Pero en los últimos años, poco a poco ha ido cambiando, y ha habido situaciones que no le han gustado a las personas a su alrededor. Al parecer, lleva una vida llena de lujos que él no se está costeando. José Emilio dio a conocer en pocas palabras que Ángel era un vividor. Al parecer, según esta persona, Ana Bárbara le compró la casa en Beverly Hills y la puso a nombre de su pareja. Lo cierto es que José Emilio Fernández sembró la intriga al hacer estas fuertes declaraciones sobre la pareja de Ana Bárbara, las cuales incluso han hecho que muchos comentaristas, reporteros y medios de comunicación se pregunten qué sucede con el novio de Ana Bárbara. José Emilio declaró que parece que él la tiene controlada. Por si esto no fuera poco, el joven mencionó que él vive a costa de ella, que en pocas palabras se está aprovechando del intérprete. De un momento a otro, él tiene un carrazo, como un Tesla, un Corvette, y además, una casa de cuatro millones de dólares. Tras estas palabras, también se le cuestionó a la conocida reina grupera que opinaba y si era o no que su pareja la tiene controlada. La artista respondió de una manera bastante contundente. Ella mencionó que a cada persona le toca una manera distinta de vivir, y que cada uno es libre de manejarla como sea. Ella no puede controlar lo que dicen los demás acerca de su vida o de la de ellos mismos. Aunque Ana Bárbara ni siquiera mencionó a José Emilio, todo parece indicar que las cosas entre ellos todavía no se arreglan. En esta familia parece que está más fuerte que nunca, a escasos días de las declaraciones de José Emilio acerca de Ángel Muñoz, actual pareja de Ana Bárbara. La cantante no se quiso quedar callada, asegurando que a pesar de que la vemos muy tranquila, ella no lo está. José Emilio fue quien declaró que el novio de Ana Bárbara no es una buena persona, que él únicamente se está aprovechando de la intérprete de la conocida reina grupera. Y estas declaraciones no solo causaron un mayor distanciamiento entre él y Ana Bárbara, sino que generaron muchos cuestionamientos por parte de la prensa, por parte de medios de comunicación. Y ahora la revista TV Notas presenta.